¡Wow! ¡Woodie va a estar feliz con esto! ¡Habrá fiesta, Woody! ¡Qué barbaridad! ¿La fiesta de cumpleaños es hoy? ¡Ya, muchachos! ¡No hay monos en la costa! Por eso estamos aquí. ¡Hacer feliz a un niño! ¡Eso es todo! ¡Adelante, mamá pájaro! ¡Adelante, mamá pájaro! ¡Mamá ha sacado un regalo sorpresa del clóset! ¡Es un qué! ¡Es un qué! ¡Un qué! ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Andy está subiendo! ¡Astipación juvenil! ¡Repito! ¡Reasoma en posición! ¡Ahí viene Andy! ¡Rápido! ¡Astipación! ¡Andy! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sabríquenlo! ¡Toma, John! ¡Vamos! 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 Vos da aquí la comando estelar! ¡Adelante, comando estelar! ¡No te haces empezar algo! Y otra cosa Deja de jugar al nombre del espacio ¿Quién está acá? Hay una serpiente en mi bota ¡Eres tú! ¡No lo creo! ¡Eres tú! Creo que sí Ahora saluda al viejo capatán ¡Ay, mi hijo pródico ha regresado! ¿Quién quiere poder? ¿Quién quiere poder? ¡Oh! Chicos, vengan conmigo ¿Qué? Andy los recibirá a todos, ¡lo sé! Descubrirá Buzz Lightyear Ríndete Buzz Lightyear Te he vencido No me rendiré Tú mataste a mi padre ¡Sí! ¡Sabe! ¡Tú me duele! ¡Suscríbete al canal! ¡Juguetes nuevos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a Soliside, amigos! ¡Ken! ¡Juguetes nuevos! ¡Fantástico! ¡Bajo en un segundilo 8! ¡Hola! ¿Soy Ken? ¡Barnie! ¡Despierta, Ken! El tour de un sueño de Ken empieza ya. ¡Fantástico! ¡Venga, muchachos! ¡Alto, jovencita! Aquí en Sunnyside nos regimos por un sistema. Oye, mamá, ¿tú crees que tenga que donarlos? ¡Mi vaquero! ¿Te gustaría cuidarlo por mí? De acuerdo. ¡Eso! ¡Ole! No sé lo que me pasa. Solo relájate. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando salgan a volar Hay un amigo en mí. Gracias a todos por venir. Mil besos. Gracias. Vuelvan pronto. Mil besitos. ¡Mil besitos! We've got hold on to what we've got It doesn't make a difference if we make it all right We've got each other and that's all right for you We'll give you a shot Oh, we'll have way there Al infinito. ¡Y más allá! ¡No! ¡No! ¡Gracias!